Buenas noches, soy Octavio, masajista terapeuta. Bueno, empecé a utilizar Gordon con mi persona, ya que me pareció muy interesante la función que tenía. Tuve muy buenos resultados y ahorita ya lo estoy utilizando en mi consulta diaria con mis pacientes. Y bueno, en base a todo esto lo puedo recomendar ampliamente sin ningún problema.